¿Hace cuenta de las chimeneas? Ah, mira, mira, mira lo que está sacando. ¿Ya viste? ¿Ya viste todo eso? Pero ahorita no es nada. A comparación de otras ocasiones, empieza a salir humo negro. Como, no sé. Y luego ya empieza a salir así, blanco. Así como ya está saliendo, mire. Y supuestamente traen, vienen unas camionetas muy cerradas. Pero ya vio lo que dice ahí. Y no creo que si quede agua. ¿Qué tiene que ver agua? Aquí no hay nada que haga pozos ni nada. Pero mire, nomás como es. Y ya se reportaron varias veces. No veo que hagan, que no hagan caso. Pero ya vio la pista del...